que los astros te sean propicios parece que empezamos este nuevo año con crisis en diferentes aspectos verdad y me preguntan los seguidores gracias a todos los que nos oyen por youtube gracias a todos los que nos escuchan en este momento por pbo radio la radio con fe y en todas las redes sociales me preguntan por el fútbol el fútbol también el fútbol peruano está en crisis hay todo un tema de la realización de la liga del campeonato y de la participación de los diferentes equipos bueno aunque no soy experta en el tema lo que habría que preguntar acá es que si se va a poder resolver este problema se va a poder resolver vamos a ver si va a ser así si va a haber humo blanco aquí estamos este creo que en estos días que se que se resuelva bueno lo que dice el tarot en este momento es que se va a resolver a medias se va a resolver a medias no totalmente pero se va a llegar a ciertos acuerdos o de repente de acuerdos con ciertas o cierta con ciertos equipos por decirlo así siento que que se va a realizar este evento pero de una manera muy digamos este de una manera como no como antes y quizás no van a participar todos o sea de una manera muy modesta se va a tratar de darle curso a esta situación para que no se quede en la crisis o no perjudicar más pero el problema se va a resolver un poquito a medias pero no totalmente esto va a continuar así que vamos a tener que poco a poco sentarnos a conversar para que de alguna manera pues pueda fluir lo que ya ha estado pasando antes así que bueno espero y les deseo un buena suerte algunos participarán y otros no no van a dar su brazo a torcer bien recuerda que estamos en el 4 veces 9 7 3 0 16 estamos en el 9 0 2 si no encontraste cita para este año si estás buscando y mandando whatsapp estamos bloqueados gracias porque en realidad hay las nuestras agendas están llenas pero siempre hay un cubo para ti 9 0 2 2 40 7 6 2 apúntalo 9 0 2 2 40 7 6 2 para tu consulta del año 2023 que los astros desean propicios